Amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más a mi canal, aquí quien les habla, Terry Jackett. Hoy estamos en el octavo episodio y debo decirles, muy a mi pesar, que es el último episodio de esta serie en búsqueda del mejor sándwich de milanesa en la ciudad de Nueva York. Hemos pasado por todos los sabores, todas las presentaciones, todos los estilos de milanesa. Hemos probado de carne, de pollo. Ha sido un largo viaje. Y ahora en un ratito les voy a presentar al invitado del día recién llegado de Londres, el señor Resilentos. Adelante. Ah, Caicocito. En un ratito, me estaba esperando atrás, te rato. Ahí está. Bienvenido a esta serie, porque vos ya has estado en mi canal, pero nunca en la búsqueda de la milanga. No, lo último que hicimos creo que fue los dedos de pollo. Oh, un asco eso. Quería tenerte para este season finale. Claro, el cierre de la temporada. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Vos sos de Perú y también sos muy viajado. Entonces, vos que tenés bastante experiencia gastronómica por el mundo, me atrevo a decir. Y bueno, ¿qué onda la milanesa en tu vida? Lo más normal en Argentina es milanesas de carne. Sí, totalmente. Y en Perú es al revés. Es más, yo no sabía de la existencia de la milanesa de carne hasta que viajé a Argentina. Yo siempre he comido de pollo, pechuga de pollo que la chancan así, la empanizan y es milanesa. Yo jamás comí de carne en mi vida hasta que llegue a Argentina. Entonces, ustedes, normalmente la referencia es milanesa, carne. Cuando decís en Argentina, vamos a comer un sándwich de milanesa, se entiende que es de carne. Si te referís al pollo, no decís milanesa. Decís, vamos a comer una suprema. Ah, es. A ver, tú pregúntale a cualquier peruano, ¿milanesa de qué es? Te van a decir de pollo. De pollo. Yo no sé en qué casa harán de carne en el Perú, pero yo no conocía a nadie que coma de carne. Prometí en este canal que no más milanesa de pollo porque ya hemos probado suficientes. Creo que hemos hecho dos o tres locales con milanesa de pollo. Pero como argentino, digo, mi objetivo es encontrar un buen sándwich de milanesa de carne en la ciudad de Nueva York. Y hoy vamos a estar en un lugar que se llama Sabor Argentino. Y como le dice el nombre, los dueños son argentinos. Googleé así rápido, puse milanesa de carne en Nueva York y me apareció este lugar. Vamos a darle un extenso calificativo al restaurante desde la atención, la textura de milanesa, la crocantez del empanizado, los reviews de Google son verdad. Y claro, con el experto que ha estado haciendo la búsqueda de milanesas por todo Nueva York, no hay ninguna persona que pueda decirte lo mismo que te diría. Así que están en confianza. Confianza, siéntense cómodos y vean el capítulo final de la temporada. Capítulo final de la temporada, así que listo para entrenar esos paladares. Sí, vamos a comer milanesa, argentina, argentino. ¡Qué chino! ¡Qué chino! Sí, hay gente que maneja bicicleta sin darse cuenta tan bien. Bueno, Henry, llegamos al local. ¿Cuál sería, si tú tuvieras un restaurante argentino en Turmequistán? ¿Cuál sería tu eslogan? Acá es, por ejemplo, vino, parrilla y empanadas este al horno. ¿Cuál sería el tuyo, tu eslogan de venta? Lo bueno tarda en llegar porque llega tarde. Bueno, bien, esperemos que funcione cuando tengas tu restaurante en Turmequistán. ¿Has probado comida argentina en Nueva York? No, no. Yo la probé en la mera meca de la comida argentina en Argentina. Probé muchas cosas, locro, empanadas, comí ñoquis que lo comen cada 29, yo sé por suerte. Los políticos son los ñoquis ahí. Bueno, vamos a ver que todo eso podemos encontrar acá y también ver si tenemos éxito con lo que vinimos a buscar, que es el sándwich de milanesa. ¿Qué te parece? Sí, eso es lo que vamos a probar. Yo voy a seguir las, yo soy el apóstol y acá es mi, es mi, ¿cómo sería eso? De mi líder. De mi líder. De discípulo, no sé, como bueno, vamos a comer, vamos a comer, gente, que ya tenemos mucha hambre. Vos me decías que hubiésemos pedido uno para dos personas, ¿no? Mira, mira esto. No, es una locura esto. Vení, vení, vamos a acercar el platito. Uh, ahí está. Para vos, pan y solo una milanesa ya es un sándwich de milanesa o sin el tomate no sería un... Sí, ¿no? O sea, pan con milanesa ya sería un sándwich de milanesa, no sería el tradicional, pero que tiene los componentes principales, que es el pan y la milanesa. Ya se puede llamar sándwich, al menos. Es válido, pero en Argentina, por ejemplo, un sándwich de milanesa sin tomate y lechuga no es un sándwich de milanesa. Como que le falta algo. Uy, el pan está calentito, está esponjoso y crujiente por arriba. El sándwich de milanesa de sabor argentino, gente. ¿A ti qué te importa más, la cantidad o la calidad, el sabor, sabor? Por favor, prefiero menos tamaño y una milanesa que se pueda morder bien, que no esté nerviosa, mil veces más a que sea un sándwich de milanesa enorme. Mostráles el grosor de la milanda acá, acercalo, acercalo. Miren, es grueso. Es una locura. Es grueso, o sea, a la calle podría sacarle una y hacer otro pan. 100%. ¿Sí o no? Mmm. Muy bien, ¿eh? Y entiendo por qué le ponen el tomate y la lechuga, para darle esa frescurita, ese balance entre carnecita y lechuga y tomate, con el pan aparte. Porque si no, sería un, se sentiría un poquito más pesado de lo que es. A ver, la carne está súper fácil de comerse, se rompe rapidito, no tienes que meterle tantos dientes, ¿no? Haces así, clac, y se sale. Así que es una buena carne. ¿Sabes qué parte se usa para, o se puede usar en cualquier parte de la vaca? No, cualquier parte no. No sé exactamente qué, no sé si es que se usa tapa en algo, qué carajo. Para mí este sándwich de milanesa está increíble, espectacular. De todos los sándwiches de milanesa que he probado en esta serie, este es el mejor balanceado entre lo que es restaurante y, no sé, experiencia, comida, carrito que podés tener. Siento que tiene de los dos mundos, lo cual me lo está elevando en el podio. ¿Qué te parece el pan? Puntaje del 1 al 10. Muy bueno. Qué rico pan. Buena textura, aguanta el sándwich, es crocante por afuera, pero tampoco tanto como para cortarte la del paladar. Eso no se rompe, no se rompe. Estos sándwiches están terminados todos, pues, carne por acá, tomate por allá. Acompaña totalmente al sándwich un 8. ¿Qué te parece la milanesa? A mí me gustó mucho. Más condolección chimichurri, a un 8.5. A mí me gustó mucho porque no es tan nerviosa, mucha cantidad de carne. El apanado justo, o sea, es grueso el apanado, pero está muy bien condimentado, acompaña muy bien, no se rompe. El apanado mantiene la crocantez a pesar de la cantidad de liquiditos que hay dando vueltas. Y la salsita, que en tu caso es esta mayonesa y también podés puntuar el chimichurri ya que estás. No es el mejor que he probado en mi vida, pero sí está rico. O sea, le complementa muy bien para mí lo que es la milanesa. Sí, al chimichurri le falta un poquito. Tampoco tiene la pinta de un tradicional chimichurri argentino. Me falta ver un poquito de rojo acá. Bueno, pero ¿qué puntaje le pones a la salsita, a la mayonesita? A la mayo. No, está muy buena. 7.5, está muy buena. ¿Sabés lo que me encanta? Era full blanca la salsita y mientras la voy comiendo y apretando un poco el sándwicho, se va mezclando con el tomate. Me va a ir viendo un poquito el sabor al tomate y está bueno. Es un lindo detalle. Le pongo un 9 y un puntaje general. ¿Es general? 8.3. El lugar era lindo. Mi puntaje general es un 9.50. A mí me encantó esto. Me encantó esto porque es una excelente réplica del sándwich argentino en una ciudad como Nueva York, donde es difícil obtener los mismos sabores que tenés allá. Habiendo finalizado esta puntuación, ¿qué te parece si hacemos un bonus track, pagamos la cuenta y nos vamos a buscar algo dulce? Sí, por acá hay un montón. Bueno gente, continuamos con el bonus track. ¿Cuál es tu barrio preferido de Nueva York? Uh, si pudiera vivir en el West Village, el de Manhattan me encantaría. O sea, por esta zona. Por acá tienes todo, tienes delis, bodegas, restaurantes, movida de noche, movida de mañana y tienes bastantes líneas de tren. Bueno, son tres, cuatro líneas por acá que están. Para visitar Dumbo, no para vivir, porque Dumbo de noche es una tristeza, es una tristeza. A mí me parece que agarrar Dumbo a la noche y hacerlo en bici es hermoso. Oh, sí, sí, pero para vivir, no, para vivir no. No hay nada que hacer más que ver gente tomándose fotos en las dos paredes rojas con el fondo del puente. ¿Cuál es el gusto preferido de helado de Henry? Uy, si vamos a lo básico, básico, vainilla con chocolate. Pero a mí me gusta mucho, mucho, mucho el helado dulce de leche. Uh. Muy rico. Y ahora a último me está gustando mucho los helados de gás y o cítricos, limón. Mis preferidos siempre es un buen mascarpone. Chocolate blanco también es mi segundo preferido. Chocolate blanco. Sí, sí, soy muy fan del chocolate blanco. Vamos a ver si en esta heladería lo tienen, vamos a ver qué sabores tienen. Hoy es full sorpresa. Vimos nomás las reviews, 4.9 estrellas de como casi 500 reviews, lo cual es muy bueno. Vamos a ver, como hablábamos antes, si son pagas esas reviews o si realmente es un lugar con nombre y con calidad y sabor. Ya nos queda una cuadrita y llegamos allá. Chau. 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 Bueno, yo me pedí el pistacho. ¿Estás listo para verme a mí probarlo? Sí, por favor, métale eso Tómate tu segundo siempre Tómate tu segundo para procesar la información No, soy muy ansioso, no puedo Escuchame, está muy rico Está muy rico el pistacho, sí, sí Bastante frío el helado ¿Y por qué digo esto? Porque lo que te decía anteriormente En Estados Unidos que el helado es más crema De lo que es helado A veces cuando tomo un helado Americano, está como a temperatura ambiente No se siente tanto el frío porque se siente Como es más crema, ¿entendés? Y cuando viene un helado frío En Estados Unidos me sorprendo Bueno, ¿crees que es un 4.9 el lugar? Bueno, la atención está súper buena Para comenzar El loco habrá sido por la cámara No habrá sido por la cámara, pero Un poquito sí, pero igual Hay gente que por más que entremos con cámara no te dan igual Tiene como más de 20 sabores Tiene un montón Sí, es para elegir Muy rico el helado Muy buena la mira Vamos a caminar un poquito más ahora un ratito por la ciudad Y hacemos el cierre del video ¡Gracias! 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 Está siendo partícipe del final de esta serie Buscando el mejor sándwich de milanesa en la ciudad de Nueva York Yo creo que lo he encontrado Tengo mi top 2 Del cual uno ha participado Que es el día de hoy Me parece uno de los mejores sándwiches de milanesa que he probado en la ciudad de Nueva York Si no el mejor El tema es que le compite muchísimo en el segundo puesto con A los de bien argentino La verdad que los dos están buenos Todos los sándwiches La verdad igual es que todos los sándwiches de milanesa que vengo probando en esta serie Son ricos Valen la pena ir a probarlos No se preocupen si vienen a Sabor Argentinos No, les va a faltar opciones Si, además es una zona muy linda para recorrer Porque tenés miles de puntos turísticos Y sabes que me olvidé ¿Qué? Tenemos que hacer así Ponerte así Siempre lo hago acá mismo Ahí quietito Vamos a dejar la dirección de Sabor Argentino Para los que tengan ganas de ir a probarlo Y degustar esa exquisita sándwich de milanesa Y dejamos ahí Para seguirte en las redes ¿Cómo se vea? Resilentos en todas las redes Y las que salgan a futuro también va a ser Resilentos si alguien no me roba el arroba Yo siento que el que quiera conocer Nueva York Pero no necesariamente el lado turístico neoyorquino Sino el lado como más real del día a día que se vive en la ciudad Tiene que ir a tu canal, digamos Sí, sí, un poco Trato, trato Trato de hacerlo lo más posible Sí, mostrar las realidades que ocurren Digamos, los conflictos a veces que hay en la ciudad Los dilemas Sí Reci, gracias por acompañarme Damos cerrada esta serie de videos Me encantaría que me comenten Y que me dejen Qué otra cosa les gustaría que haga Porque este canal tampoco No es solo gastronomía Estoy muy contento de haberte tenido en este cierre Y último mensaje para la gente Nada, las calorías que hemos comido en estos momentos Vamos a tener que bajarlas en algún momento de la semana O sea, corriendo, caminando O comiendo menos Pero gracias a Terry por la invitación Siempre es un placer compartir conocimiento Y compartir comida Que siempre es lo más importante Sobre mesa Nos vamos a digerir con una linda caminata Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Gracias!